Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Jugar. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hallar el perímetro de una circunferencia. Deciros también que he creado un nuevo canal, se llama El Rincón de Aprender, y todos los vídeos relacionados con el aprendizaje los subiré también a ese canal. Os dejaré el link en la descripción. Una vez dicho esto, vamos a empezar. Para hallar el perímetro de una circunferencia, vamos a ver primero que una circunferencia es una línea curva cerrada, en la que todos sus puntos están a la misma distancia del centro. Y el perímetro es la longitud de esta línea. Para saber la longitud, se usa la fórmula que dice que la longitud es igual a 2 por pi por el radio. El número pi es igual a 3,14 y el radio es la distancia desde cualquiera de los puntos de la circunferencia al centro. Para saberlo debemos medir esta distancia. Supongamos que en este caso es 5 centímetros, pues el perímetro de esta circunferencia es igual a 2 por 3,14 por 5. Nos da un resultado de 31,4 centímetros, que es lo que mide esta circunferencia. ¿A qué ha sido fácil? Espero que os haya sido útil y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!